Janice Doreen Dickinson, N. Brooklyn, Nueva York, 15 de febrero de 1955, es una supermodelo, fotógrafa de modas, actriz, escritora y manager estadounidense. En noviembre de 2005 inauguró su propia agencia de modelos, The Janice Dickinson Modeling Agency, luego de participar como juez en cuatro temporadas del reality show America's Next Top Model. Dickinson se ha casado en tres ocasiones. Sus ex maridos son Ron Levy, Alan B. Hersten y Simon Filch, del cual tuvo un hijo, Nathan Filch, en 1987. Además, tiene una hija, Savannah Dickinson, quien nació en febrero de 1994 fruto de la relación con su entonces novio Michael Birnbaum. Una prueba de paternidad demostró que el padre biológico de Savannah no era el actor Silvester Estallone, como Janice pensaba, sino Birnbaum. En sus libros y entrevistas, Janice ha descrito sus numerosas relaciones sexuales con celebridades de ambos géneros. Sus parejas pasadas incluyen a Barren Beatty, Silvester Estallone, Jack Nicholson, Liam Neeson, Mick Hacker, Dolph Lundgren, Grace Jones, Kelly Lebrock y Bruce Willis. En una entrevista del año 2007 en The Howard Stern Show, Dickinson aseguró haber tenido relaciones sexuales con más de mil hombres. En uno de sus libros, confesó que su padre solía acosar sexualmente a su hermana mayor. Comillas.